Esta bebida alcohólica, además cuando se tenía más de 52 años ya era posible, ya que se había cumplido con la labor social, por así decirlo. Tampoco era muy común que la gente durara tanto tiempo, en ese sentido las condiciones de vida eran diferentes. Pero también, ¿qué otras bebidas hay aparte de esto? Del pulque, ¿no? Que es de las más importantes en la vida en agua, antes y hasta en nuestra época, ¿no? Con esta carga cultural y también toda bebida implica la responsabilidad, ¿no? Cuando tiene algún grado de nivel de alcohol. Otra bebida es el atole, por ejemplo, que también hay variedades impresionantes, ¿no? Si nos pueden comentar del atole. Bueno, el atole de aguamiel, muy bueno, muy sabroso, muy nutritivo. Y ese, aunque no se come nada, con un atole, una jargo, plato, bueno, es que nosotros lo acostumbramos a ser plato de barro. Y ahí el atole de aguamiel, muy sabroso. Y nutritivo, sobre todo. Y que hay una variedad. ¿Es marisco, no? Sí, se prepara el, bueno, les voy a decir el proceso. Se prepara la masa común, como si fuera de, fuéramos a hacer un atole de masa. Se pone a cocer. Ya que está cocido el atole con su canela, le vaciamos el aguamiel, apenas verde, y se apaga. Ese es el proceso del atole. Muy bien. Mucho bueno. ¿Para qué queremos un desayuno? No, un té con un pollo, con un jarro de atole, tenemos. Sí, como dice la compañera, ¿no? O sea, realmente la alimentación que se tenía en México no era tan cargada, tan pesada como ahora, ¿no? Que hasta el postre va de pilón, ¿no? Y entonces ahora nuestras gentes están así como que sobrepasadas de peso, ¿no? Pero la alimentación era muy equilibrada. Y en cuanto a bebidas, pues la variedad de atoles es tremenda, ¿no? Con el maíz, ¿no? Porque no solamente lo puedes hacer de masa de maíz, que hay una gran variedad, ¿no? Que con el... Y además agregándole no solo el maíz, ¿no? Como el champurrado, que le puedes poner leche. Leche y chocolate. O nada más de chocolate. Y enriquecido además con plantas que entraron de... Plantas introducidas como la canela, ¿no? Pero también puedes hacer el atole de pinole, de maíz en otra forma, ¿no? Ya seco, procesado y así es un atole de pinole. Este, otras bebidas de pulque, digo, parecidas a bebidas embriagantes, tenemos el tescuino, ¿no? Que también es el maíz fermentado. Y que es muy socorrido desde Perú hasta acá, ¿no? Que es fermentar el maíz, aunque con diferentes nombres, pero el proceso es el mismo, ¿no? Dejar fermentar el maíz. Entonces, no sé si es la chicha, el tescuino. Y la variedad de nombres es la bebida es la misma. El pozole también, ¿no? El pozole, de maíz con chocolate. Sí, ese es delicioso, ¿no? También. Y otra de las bebidas, por ejemplo, que también tienen fama, ¿no? Este, el mezcal. El mezcal, famosísimo. En la zona de Oaxaca, ¿no? Normalmente es donde se encuentran esas plantas. Y también el tequila, ¿no? El tequila, famosísimo. Este, justamente allá de lo que fue el antiguo, se añorió el antiguo, este, reinado, el gobierno de Nochistlán, allá en la zona occidental de México. Donde también es una variante, ¿no? Es el agave azul. El agave azul. Con el que se extraen, ¿no? Entonces, también probablemente se hacía con una bebida semejante del Eneken. Este, ahora, pues bueno, ya ha habido variantes, este, bebidas contemporáneas. Ya con este proceso está el Xtaventún, ¿no? También licores, este, diversos, este, de vainilla, que también es un producto de la zona de la costa del Golfo de México. Y también bebidas de fruta, ¿no? Que han sido, este, pues muy, muy variadas, ¿no? En ese sentido también. Inclusive que hasta de plantas endémicas como, este, lo son las, ahorita se me olvidó cómo se llaman, que están acá afuera. ¿Las palmeras? ¿Pugambi? ¿Pugambi? Bueno, de qué. Pero es una plantita producida, ¿no? Porque, bueno, hay infusiones que también, este, se han hecho, se me olvidó el nombre. A veces, ahorita lo recuerdo eximejante a esto. Ahora nos comentan también, este, si había algún ritual para, este, para los alimentos. Ancestros eran muy respetuosos, ¿no? Si tanto había, este, se pedía permiso, ¿no? Tanto al animal o a la planta para, este. ¿Recultarlo o matarlo? Exactamente, o al árbol, ¿no? También, eh, eh, para alimentarse también hacían, este, eh, hacían saludos, ¿no? Este, y daban gracias a, a la naturaleza. Por eso, eh, hay algunos besillos en, 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 historia general de la Nueva España, de Sahún. Eh, igual también, eh, igual también lo iremos compartiendo, ¿no? Ahorita este, eh, programa ha sido con la intención de dar una, una generalidad acerca de, de cuál era la alimentación que vino en la Nueva España. Y, pues, ahorita, pues, hemos hablado mucho y nos va a faltar, este, más, al respecto. De cada uno de estos productos podría salir un programa, ¿no? Para hablar tranquilamente de, de las cualidades, tanto del maíz, o del nopal, o del guauti. Este, y ahorita para terminar, para concluir, pues, vámonos a, a, como comentábamos, ¿no? Sobre la alegría, sobre el amaranto, sobre los dulces, sobre los dulces, cuáles, este, dulces o postres, este, podemos identificar de estas culturas originarias. Pues, bueno, ahorita han estado bien, yo tengo aquí un chicle. Esto, se, actualmente, se ve como, este, como una, este, como una, este, como una golosina, para así llamarla. Pero el chicle tenía una función también, este, semejante, este, a este sentido. Pero se usaba, eh, también a manera de, de limpiar los dulces, con la alimentación. De hecho, este, o sea, hay, este, registros que nos hablan de que a los niños, por ejemplo, se les entretenía y se les estaba, se consumía, este, un chicle, este, de tamaño, este, de cuatro, cinco centímetros, grandote, de color azul, se pigmentaba con, este, de forma natural. Bueno, ahora nada más comemos loma de mascar, porque el chicle ya no... Es natural. Exacto, es el goma de mascar, ¿no? Y es el registro. Sí, exactamente. Ah, sí, ese fue un proceso, un proceso, ¿no? También se generó la patente de una chicle de la estadounidense, y, este, fue por todo el mundo, ¿no? También ya, con esas, este, circunstancias, el chicle, como comentó, tenía otro, 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 otro uso. Exactamente. Sí, porque el chicle, como tú dices, se utilizaba con fines medicinales, para limpiar dientes, y no solamente el chicle, también el chapopote. Se le daba a los niños a mascar un pedazo de chapopote para limpiar los dientes. Y el chicle, bueno, se dio a conocer en el mundo, porque, bueno, la leyenda que está detrás de todo esto, es que fue, este señor... No, 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 el mexicano que lo llevó, López de Santana, López de Santana, se dice que alguna ocasión estaba en un parque masticando chicle cuando fue desterrado. Que estaba en una vaca, mastiqué, mastiqué, y que un chico lo veía, ¿no? Es que tienes en la boca, porque todo el tiempo lo veía rumear, y ya le dijo que era chicle, ¿no? Que en aquel tiempo no se llamaba chicle, tenía su nombre original, que era chicle. Y entonces, este, le dijo que era chicle, y dijo, ¿qué es eso? Y ya le dijo, ¿y de dónde lo tomas, no? Le traen un árbol. Y el señor nada, perezoso, verdad, rápidamente investigó. Y entonces, lo veía a conocer al mundo, y tiene la patente, ¿no? Y entonces, ya después, hicieron los sembradíos de chicle en otras partes, en México, me parece. Salió, y este, bueno, ahora ya saben que con químicos no se puede hacer, ¿para qué quieres un sembradío de plantas? Que tienes que cuidar y que tienes que pagar gente para que esté extrayendo el látex. Sí, químicamente lo puedes fabricar, ¿no? Que es lo que ahora se hace. ¿Alguna otra agudocina así que recuerde? Pues, la alegría, la alegría también de Pepita, de Sevilla, de Calabás. También se hace. Quíranistas obleas, bueno, que son tradicionales, pero otras que tienen también su conexión con el México originario, dentro de estos dulces, por ejemplo. Y también, el tratamiento que se ha dado, por ejemplo, al piloncillo, que igual sirve para este. Y también, algo que puede sonar curioso, pero que también tiene vestigios y descripciones, en Sahagún, por ejemplo, también, es el relativo a los helados. En época antigua también se consumían los helados. Y estas nieves, que actualmente son también muy variadas, en México, se consumían también en época prehispánica. De hecho, a los niños los hacían felices con sus chicles, con sus helados, todas las condiciones del clima. Igual se me puede comentar de las nieves. Yo lo que sé es que incluso Montecuzoma mandaba a traerle nieve de listasiva, ¿no? Y le hacían sus nieves a Montecuzoma. De otro dulce que yo me acuerdo, es muy tradicional que yo conozca y que lo haya consumido, eran los tamales de capurín. No sé si a mí no usted lo recuerda, esos tamalitos de capurín. Creo que en algunos lugares todavía no se ven, ¿no? Este, en los tamalitos de capurín, muy ricos, ¿no? Y varios otros dulces, y como es el compañero, ¿no? También a la hora, cuando te quería refuscar, pues, un agua de jamal. Sí, también, dentro de las otras, así decir, golosina, esas variantes, ¿no? Que nos sacó, por ejemplo, el maíz, ya vimos que se puede hacer tortilla, se puede comer de gran, te puede tomar bebida. De gran diversidad. Palomitas, sí. Las palomitas, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Las palomitas de maíz, que poca gente sabe que también son originarias de México. Y aquí se consumían. No sé, yo creo que con ese nombre seguramente no de palomitas, pero también es otra de las cosas que México ha dado al mundo, ¿no? Precisamente por esa gran diversidad de las variedades que hay de maíz. Sí, también. Los palomeros. Exactamente. No había cine, pero ya había palomitas. Y que incluso, si recordarás, me parece que es en la celebración de Tosca, que se hacían los collares con palomitas y maíz, ¿no? O sea, es una prueba de que salió de México. Sin ser egocentrista, pero o sea, mucha gente no lo sabe. Ajá, sí, como tampoco se sabe, se imaginan cómo se comía en la época antigua. O sea, ellos no usaban sillas como tal, ellos no usaban cucharas, no usaban cuchillos, tenedores. No, palitos. De hecho, usaban pajillas, como palillos chinos más o menos, pero los usaban para punzarlos y también tomarlos de forma directa. Y la otra también es el taco, ¿no? O sea, porque se llama taco, que viene de tlaco, de la mitad, porque te lo pones en la mano y le pones la sustancia que sea para darle, ¿no? Entonces, sí, es interesante, ¿no? Salimos, este, creo que lo poco que conocemos, por ejemplo, nos preguntaban de esos saludos, si había nada que escarbarle, vamos a hacer una visión al respecto, pero es otra dimensión, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, donde tenemos la oportunidad de compartir y hacer esta transmisión, ha cambiado mucho el entorno. Hace 500 años esto era un largo, y aquí también, como comentabas, de esa laguna ya está queso, queso de algas, pescados blancos, etc. La alga espirulina, te refieres a la alga espirulina, que también es otro elemento que México ha dado en la alga espirulina, que también se sacaba del lago de Texcoco y que ahora, pues, ya se ha perdido ese cultivo y ahora se cultiva en otras partes del mundo. Sí, y, pues, como dicen, productos, hay, este, bastante, ¿no?, nos va a hacer falta tiempo, pero este es un panorama general, igual, para cumplir, es decir, la importancia del chocolate, ¿no?, también, de cacao. Sí, no, pero una de las más bonitas de los ciudadanos, señores, es que también hay variedades de cacao, y que, bueno, también se estuvo explotando, porque fue muy, este, un impacto mundial, ¿no?, en la época colonial, este, era prohibitivo, ¿no?, solamente los sacerdotes, o sea, los sacerdotes, me refiero a los que ya llegaron a España, los sacerdotes, este, tuvieron un gran gusto por el chocolate, que después lo prohibieron, nada más ellos lo pueden consumir, y de ahí se llevó a España, y de España, bueno, se regó por el mundo, y ahora, bueno, hay chocolates muy finos, en Lérgica, en Suiza, ¿no?, que hay una, que te diré, una gran diversidad de formas de hacerlo, con chocolates, y chocolate con azúcar negro, blanco, una gran diversidad que se ha dado en estas formas de hacer el chocolate en los procesos.